Estamos de la Natura, ubicado en el Mall Bio Panorámico de Providencia. Este domingo 5 de mayo es el Día de los Celiacos. Los Celiacos son los que tienen una enfermedad crónica de intolerancia al gluten. Significa que cuando ellos comen gluten en su dieta, van a reaccionar de forma sistémica y van a tener distintos síntomas molestos a nivel digestivo y a nivel general. Estos síntomas son totalmente controlables con una dieta sin gluten. Y quiero mostrarles cómo podemos llevarla de una forma amorosa y rica sin tener que sufrir. Porque está bien, el pan es rico, es esponjoso y el gluten es la proteína del trigo que le da la estructura y la consistencia al pan. Pero se puede. Y quiero mostrarles cómo se puede. Primero están estas versiones dulces, por ejemplo. Que todas dicen gluten free. Es porque tienen un certificado y por eso lo puedes comer. Porque recuerda que incluso trazas del gluten pueden desencadenar estos efectos, encadenan tu cuerpo y hacer que te sientas bien mal. Esta Murta Bar de Isla Natura. Acá tengo Cabra del Monte con dátiles y almendras. Estas son las versiones como para llevar, para tener en la mochila, en el trabajo, en el auto, para agarrar si vas saliendo y no alcanzas a comer bien y no quieres caer en la tentación o pasar hambre o comer algo que puede tener gluten y pasarlo mal. Y estas son las versiones ya más grandes para tener en casa. Aquí hay una variedad de panes que son sin gluten. Arriba hay pasta. O sea, uno se imagina que la vida sin gluten es muy triste y sosa, pero no, se puede hacer un rico plato de pasta con salsa. Ojalá que siempre todo sea certificado sin gluten si estás con esa condición crónica. Por acá tengo una opción, por ejemplo, de tener un rico desayuno con un tipo taco. Unos huevos revueltos con tomate y le pones adentro de la tortilla. O un guacamole o palta simplemente. Acá tenemos la oportunidad de en casa hacer nuestro propio queque o tarta o kit o pie que no contenga gluten y que además sea mucho más barato que el trocito que me van a vender en una cafetería. Acá tengo chips, que es como sería el snack salado. Acá les presenté lo dulce y esta sería la opción salada. Está como en formato de lentejas, de porotos negros, garbanzos, arvejas. Y este de la marca Bob's Red Mill es una avena, pero ellos cumplen la certificación de que no contiene gluten porque la planta que la procesó es libre de estos alergenos que no pueden contaminar y crear una reacción cruzada de contaminación. Y gracias a estos agentes, como la harina de tapioca, que actúa como un almidón, tapioca o mandioca, la goma xantan y bicarbonato de sodio, se puede formar un rico queque en casa con una buena consistencia porque de verdad se puede llevar una dieta sin gluten, sin sufrir y sin extrañarlo. Gracias por ver el video.